Por soñar de que, soñar de que, soñar de que Sokhy amor a mi lolba ve pasi cari garare Por soña pique tari pari mare ratav harare Mix by Yura's Music Presents Soña pique, soña pique, soña pique Mare rat, mare rat, mare rat, mare rat Susi ngare tique, soña pique, soña pique Gomie na hi ho khe dalah rawni ho mam khus ho, homo ro jaman ke iqtika la de la jus ho Gomie na hi ho khe dalah rawni ho mam khus ho, homo ro jaman ke iqtika la de la jus ho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!